La jornada 4 del clausura 2023 de la Liga MX arrancará este jueves para tener cuatro días de fútbol en los que los equipos comienzan a separarse dentro de la tabla general. Equipos como Mazatlán y Tijuana buscarán desesperadamente una victoria para no quedar rezagados en el torneo. A continuación te presentamos el calendario de los partidos de la jornada 4, pero antes no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna noticia del mundo deportivo. Los rojinegros reciben en casa a Los Santos en el Estadio Jalisco el jueves 26 de enero a las 21.05 horas. El Puebla recibe a los rayados de Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc el viernes 27 de enero a las 19.05 horas. Los solos de Tijuana se enfrentarán a los Pumas de la Universidad en el Estadio Caliente el viernes 27 de enero a las 21.05 horas. Los Tigres reciben al Atlético de San Luis en el Estadio Universitario el sábado 28 de enero a las 19.05 horas. Los Blavos de Juárez reciben en casa a las Chivas del Guadalajara en el Estadio Olímpico Benito Juárez el sábado 28 de enero a las 21.05 horas. El América se enfrentará a Mazatlán en el Estadio Azteca el sábado 28 de enero a las 21.05 horas. Los Diablos del Toluca reciben en casa a León en el Estadio Nemercio 10 el domingo 29 de enero a las 12 horas. Y para cerrar la jornada los Tuzos se enfrentarán a los rayos del Necaxa en el Estadio Hidalgo el domingo a las 19 horas. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.